Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la etapa 1 del Rally Dakar 2024 Bueno, como sabemos hoy día 5 de enero de este año 2024 se ha disputado la primera etapa de la nueva versión 2024 del Rally Dakar y bueno, como sabemos el sueco Matthias Ekström y la marca Audi se llevaron el prólogo con Carlos Sainz en amor retrasado y bueno, como sabemos ya arrancó como yo ya les dije la versión 2024 del Rally Dakar con la habitual etapa prólogo destinada a establecer el primer orden de salida de cara a la etapa de mañana y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello Bueno, como sabemos ya está en marcha la nueva versión 2024 del Rally Dakar ya arranca con el sueco Matthias Ekström y el equipo alemán Audi en la primera plaza en una etapa prólogo cuya principal función es determinar el puesto de salida de cara a la primera etapa que va a tener lugar mañana desde la localidad de Alula y Al-Henakiyah y bueno, por el contrario el prólogo de hoy día fue mucho más sencillo con un recorrido de 130 kilómetros de enlace y tan solo 27 kilómetros como especial en un tramo de arena compartida y regreso en Alula y bueno, como sabemos un prólogo que sirve para abrir una nueva versión del Rally Dakar que regresa una vez más a Arabia Saudí luego de la victoria de Toyota y el Qatar y Nasser Al-Henakiyah y lo hacen con importante novedad de la que se destaca un recorrido completamente nuevo por el 60% con más tiempo que nunca en el llamado MP Quarter del desierto de Arabia Saudí y con el estreno de la etapa maratón y bueno, con esto la escueta etapa de hoy día partía con Nasser Al-Henakiyah abriendo camino con su nuevo coche, su Pro Drive seguido del piloto local Yased Al-Rajih a manos de su Toyota del equipo Overdrive y bueno, por su lado el primer piloto en la flota de Audi en tomar la salida fue el sueco Matthias Extron 7 minutos y medio después del Qatarí Nasser Al-Henakiyah y Vommel poco después de lo que lo haría el legendario francés multicampeón del Rally Dakar Stéphane Peterhansel y finalmente Carlos Sainz Senamora 15 minutos y medio respecto a la salida del actual monarca del Rally Dakar y bueno, tanto Nasser Al-Henakiyah como Mathieu Vommel no tardaron mucho en ver la meta parando en el cronómetro en 17 minutos y 31 segundos poco después que lo haría la dupla del equipo Overdrive aunque cediendo 2 minutos contra el piloto Qatarí bueno, sin embargo el tiempo de Al-Henakiyah no tardaría mucho en ser superado precisamente por el francés multicampeón del World Rally Championship Sebastián Loeb contentiente de la distancia del ex piloto oficial de Toyota en la versión 2023 del Rally Dakar y este año vuelve a la carga con su determinación por ganar su primer Dakar con la marca BRX y bueno, pasaban los minutos y con ellos continuaba limándose algunos segundos sobre los registros de cabeza destacando a Ekström que era capaz de situar su coche marca Audi en la primera plaza luego de rebajar el registro de Lurkin y Loeb en casi 30 segundos parando el crono en 16 minutos y medio y aventajando 45 segundos su compañero de filas, Stefan Peterhansel ya con más de 2 minutos sacan los Sainz Senamor que luego de cruzar la meta se colocó en el octavo puesto aunque no tardaría en comenzar a perder posiciones y bueno, otro esperado debut fue del joven piloto estadounidense Seth Quintero la nueva esperanza de Toyota que fue capaz de hacerse con el segundo mejor tiempo de su estreno en esta prestigiosa competencia a manos de la nueva Hilux de la marca Toyota y bueno, con esto la etapa prólogo del Rally Dakar de esta versión 2024 dejaba un top 10 encabezado por el Audi del piloto sueco Ekström seguido por Quintero y Sebastián Loeb y las tres primeras plazas del día de hoy con un Marcos Furgard en la cuarta posición en la quinta plaza Christian Fumank Hollows Six en el sexto puesto, en el séptimo lugar Stefan Peterhansel, Ford octavo noveno Procop y Ford y décimo Baraguanat y bueno por su lado Alatilla finalmente no fue más que 12 segundos la primera representación española cayó de la mano de Nani Roma en la posición número 16 para encontrar a Carlos Sensenamor y Lucas Cruz que para encontrar a Carlos Sensenamor y Lucas Cruz se debe remontar hasta la posición número 38 y bueno, lo que respecta al equipo Astara Team que abandona uno de los desafíos ambientales del Dakar en su apuesta carbono neutral con un coche que utiliza combustible sostenible Laia Sanz anotó el 40 mejor tiempo y Patricia Pita 60 y bueno la etapa de mañana será bastante diferente con un recorrido de 414 kilómetros especial que supondrá la primera competencia importante las dos etapas que darán forma a este rally de Dakar en su nueva versión 2024 pleno de novedades y bueno y con esto me despido adiós que a mi fuera chao